Aquí en Alfama, epicentro del turismo en Portugal, la estampa es completamente inédita. Las calles están desiertas y todos los alejamientos turísticos de este barrio antiguo, histórico, están completamente deshabitados. Quedan simplemente los más ancianos, los que siempre han vivido en este barrio, han nacido aquí, resisten aquí y ahora están confinados en sus casas. La forma de abastecerse más simple, como por ejemplo el pan, se la proveen sus propios vecinos, los que tienen un poco menos de edad, que van a comprar por ellos y se lo llevan a su casa. A veces suben hasta la casa, otras veces bajan con una cuerda o un cubo para poner el pan y los víveres más imprescindibles. Esa es la estampa en Portugal, en la zona cero del turismo, cuando tenemos ya más de 1.600 infectados y 14 fallecidos en el país, que espera que llegue lo peor del virus para el próximo día 14 de abril.